Es más o menos así, para el amigo No entiendo No entiendo como esa carta se venció Puedo darme cuenta un día antes He prendido a un gran amor ¿Y el coro? 1,2,3 Jony Abre el bolsón Y la carta La carta Se venció Jony Abre el bolsón Yeah Y la carta La carta Se venció Se venció Se venció Se venció Se venció Se venció Al instante el muchacho dijo Creo que algo en mi ensordeció ¿Cómo hacer con tanto descontento? Para no escuchar aquella voz Que me decían por las noches Estás solo 1,2,3 Va Jony Abre el bolsón Abre el bolsón Abre el bolsón Y la carta La carta Se venció Jony Abre el bolsón Abre el bolsón Y la carta La carta Se venció Abre el bolsón 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 Abre el bolsón